La primera vez que uno ve a Elspeth no es sencillo sentirse predispuesto. Es delgada, bronceada, de nariz levemente respingada. Su cabello es lacio y fino, como de seda, separado en dos divertidas y pequeñas trenzas. Bastaba verla durante un rato para percibir que se estaba frente a una criatura encantadora. No tenía defectos en la piel y su boca era delicada y bien formada, pero su particular encanto residía en una mirada profunda, como si conociera cosas que las personas ordinarias normalmente ignoraran. Uno se sentía tentado de preguntarle, ¿qué son esas cosas que sabes y que los demás ignoramos? ¿Qué es lo que ves con esos ojos listos? ¿Por qué todos te adoran? Elspeth era mi pequeña hijada, y yo la conocía mejor que nadie, pero aún no podía decir que partes de ella me resultaban verdaderamente familiares, puesto que para mí su espíritu era como un bello y fragante camino a través del cual podía andar en paz y alegría, pero en donde continuamente descubría cosas nuevas. La última vez que la vi estaba en el bosque, donde había ido con sus dos hermanitos y su niñera, para pasar los días más cálidos del verano. La seguí, algo verdaderamente tonto de mi parte, solo para estar cerca de ella, ya que necesitaba estar donde su dulce fragancia pudiera alcanzarme. Una mañana, cuando salí de mi cuarto reñando un poco, ya que no soy tan joven como solía ser, y el viento que llegaba del lago hacía estragos en mi cuerpo, mi pequeña hijada vino hacia mí, bailando y cantando. ¡Ven! ¡Ven conmigo y te mostraré mis lugares! ¡Mis lugares! Cuando ella cantaba la canción del Mar Rojo no podía estar más encantadora. Por supuesto que sabía a qué lugares se refería, ya que fui niña alguna vez, pero a no ser que uno estuviera familiarizada con el verdadero significado de lugares, sería inútil tratar de explicarlo aquí. Es como conocer el significado de la poesía o no. Hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas. Los dos hermanitos de Elspeth estaban presentes. Tomé a uno de cada mano y la seguí. Luego de un rato habíamos salido de la casa y estábamos en el bosque, y una especie de misterio cayó sobre nosotros. Ella nos advirtió que fuéramos en silencio, y así lo hicimos, evitando pisar hasta las ramas secas. ¡Las hadas odian el ruido! susurró mi ahijada, mientras sus ojos se reducían como los de un gato. Debo tener mi varita, agregó con tono reverencial. Es inútil intentar nada sin una varita. Los niños se impresionaron profundamente, y también yo. Me sentía como si al final de mi vida, si me portaba bien, vería a las hadas, que hasta ahora habían evitado mi materialista contemplación. Fue en un momento encantador, algo fuera de lo común. Había una hundanada cerca y la pequeña se zambulló en ella. Pude ver su sombrero de paja rojizo moviéndose entre los altos arbustos, y me pregunté si habría serpientes. ¿Piensas que hay serpientes allí? le pregunté a uno de los niños. Sí hay, dijo con convicción, pero no se atreverán a lastimarla. Me convenció. No tenía miedo. Al rato, Elspeth surgió de la maleza. En sus manos traía una flor perfectamente redonda. La llevaba del tallo, como si fuera una reina con su cetro, las bellas reinas que soñábamos en nuestra infancia. Ven, me ordenó, y movió el cetro de manera elegante. Así que la seguí, con los niños tomando cada una de mis manos. Los tres estábamos un poco asustados. Elspeth nos guió a través de un oscuro bresal. Las ramas, al sacudirlas, nos llenaron las caras de gotas de rocío. Un pequeño sendero, hecho con las pisadas de la niña, guiaba nuestros pasos. Alrededor, un perfume de fresas maduras y frutos salvajes inundaba el aire. Un ave, asustada desde su nido, comenzó a protestar sobre nuestras cabezas. El bresal de pronto se espesó. La oscuridad de los abetos nos cubría, y en medio del borroso verde un tulipán ostentaba sus hojas. Había una creciente humedad a medida que nos acercábamos pisando suavemente. Una pequeña culebra verde escapó silbando de nuestra presencia. Una ardilla gorda salió a nuestro encuentro desde la altura, acariciéndose los bigotes con aire complaciente. Al final, llegamos al lugar. Era un círculo de hierba suave, brillante como los primeros brotes de la primavera y delicada como lechos marinos. El sol, que caía entre los huecos de los abetos, inundaba el lugar con una suave luz y hacía que el bosque que nos rodeaba pareciera hecho de un profundo terciopelo verde. Mi pequeña hijada se quedó en medio y elevó su cetro de manera impresionante. —¡Este es mi lugar! —dijo con una especie de alegría maravillosa. —Aquí es donde vengo a los bailes de las hadas. ¿Las ven? —¿Ver qué? —susurró uno de los niñitos. —¿Las hadas? Hubo un silencio. El mayor de los niños tiró de mi falda. —¿Las ven? —volvió a preguntar. Su voz temblaba de ansiedad. —En realidad —dije—, me temo que soy muy vieja y pícara para ver hadas. No obstante, ¿tienen ellas sus sombreros rojos? —Claro que sí —río ella—, sus sombreros son rojos y son tan pequeños. —¡Tan pequeños! —ella nos mostró la uña nacarada de su dedo meñique para darnos una idea. —¿Y sus zapatos terminan en punta? —¡Oh, son muy puntiagudos! —¿Y sus vestidos son verdes? —¡Tan verdes como las hojas! —¿Y soplan pequeños cuernos? Los más dulces y pequeños cuernos. —Creo que las veo —exclamé. —Creo que también las vemos —dijeron los pequeños, riendo con regocijo. —¿Y escuchan sus cuernos? —preguntó ansiosa mi dulce hijada. —¿Escuchan sus cuernos? —pregunté a los chiquillos. —Creemos escucharlos —gritaron. —¿Piensas que no? —Claro que sí —dije. ¿No estamos acaso muy felices? Todos reímos y nos dimos besos. Luego, Elspeth nos guió de vuelta a casa. Al día siguiente fui llamada a la costa del Pacífico y el trabajo me mantuvo ocupada hasta diciembre. Un par de días antes de la fecha prevista para mi regreso a casa, me llegó una carta de la madre de Elspeth. —Nuestra chiquilla se ha ido a lo desconocido —decía. Ese desconocido que ella siempre parecía tratar de observar. Sabíamos que seguiría y se lo dijimos. Ella era muy tenaz, pero nos suplicó que tratáramos de algún modo de retenerla hasta después de Navidad. —Mis regalos aún no están terminados —yoriqueaba— y quiero ver qué me van a regalar. Pienso que no tendrán una Navidad feliz sin mí. ¿Pueden hacer que me quede hasta Navidad? Nosotros no podíamos hacer nada, con Dios en el cielo ni con la ciencia en la tierra. Y se fue. Era solo mi ahijada y una vieja solterona sin mayor experiencia con niños, pero me pareció como si la luz y la belleza de la vida me hubieran sido arrebatadas. A través de su alma cristalina, había percibido todo lo que es precioso y encantador. Sin embargo, se fue. Regresé a mi hogar y tomé un curso de historia egipcia, determinada a no pensar en otra cosa que no fueran los tolomeos. Su madre me había contado cómo, en Nochebuena, como de costumbre, ella y su marido llenaron las medias de los niños y las colgaron en el lugar de siempre, es decir, en la chimenea. Estaban muy apesadumbrados, pero ese año no habían reparado en gastos y habían colmado a sus dos hijos con todos los tesoros que pudieran llamarles la atención. Se preguntaron cómo fue que, en años anteriores, habían sido tan malos por economizar en época navideña, y lo que significaba para ellos el no haber podido regalarle a Elspeth el arpa que ella tanto había pedido el año pasado. —Y ahora —comentó el padre, pero no pudo terminar la frase, como es perfectamente comprensible— y los dos continuaron apasionados su tarea. Había dos medias y dos pilas de juguetes. Tan solo dos medias y dos pilas de juguetes. Dos es muy poco. Salieron del cuarto y durmieron por un largo rato, tiempo suficiente como para que los niños se despertaran y, poniéndose sus batas de dormir y sus pantuflas, hicieron una precipitada excursión al cuarto donde habían sido puestas las cosas de Navidad. El mayor llevaba una vela que proporcionaba una luz débil, el otro lo seguía a través de la casa silenciosa. Estaban muy impacientes e ilusionados, y cuando llegaron a la puerta de la habitación, se detuvieron, puesto que vieron que otra criatura se les había adelantado. Era una criatura pequeña y delicada, sentada con una bata blanca, con dos trencitas que le caían por la espalda y parecía estar llorando. Cuando la vieron, ella se levantó y, apuntando con su delgado dedo como hacen los niños cuando cuentan, se aseguró una y otra vez que solo había dos medias y dos pilas de juguetes. Solo eso y nada más. La pequeña figura se veía tan familiar que los niños se sobresaltaron. Entonces, alzando su brazo e inclinando la cabeza, tal y como Elspeth solía ser cuando estaba llorando por alguna ofensa, la criatura desapareció. Eso fue lo que dijeron los niños. Se esfumó como cuando se apaga una vela. Corrieron y despertaron a sus padres con esa historia y juntos recorrieron toda la casa buscando algo que jamás hallaron. Maravillados, con desconfianza, esperanza y agitación, repitieron la búsqueda noche tras noche, pero solo encontraron una casa silenciosa y cuartos vacíos. Les dijeron a los niños que todo el asunto había sido una equivocación, pero ellos sacudieron sus cabezas. —Conocemos a Elspeth, dijeron, y era nuestra Elspeth la que estaba llorando porque no tenía media ni juguetes. Nosotros le hubiéramos regalado los nuestros, solo que ella desapareció. Tan solo se esfumó. En las siguientes navidades ayudé un poco con la celebración. No era mi asunto, pero pregunté si necesitaban ayuda y ellos asintieron. Cuando terminamos, dejamos tres medias con tres pilas de juguetes, una de ellas repleta con todas aquellas cosas que, creo, mi querida niña hubiera amado. Cerré los cuartos de los niños con llave y dormí esa noche sobre el sofá de la sala. En realidad dormí poco, a pesar de que era una noche muy tranquila, sin viento y con una quietud que creo que me habría permitido escuchar hasta el menor de los ruidos. Sin embargo, no escuché ninguno. Si hubiese estado en una tumba, mis oídos no habrían sido más perturbados. Cuando por fin llegó el nuevo día, fui a abrir las puertas de las habitaciones de los niños y, al pasar, vi que la media que tenía todos los tesoros de mi pequeña hijada había desaparecido. No había vestigios de ella. Por supuesto que no preguntamos nada a los niños. Luego de la cena, me enterré en mi historia y tanto me absorbió que llegó la medianoche casi sin darme cuenta. No habría despertado de mi estudio, supongo, para darme cuenta de la hora, a no ser por un débil y dulce sonido, como de una criatura tocando un instrumento de cuerda. Era tan suave y remoto que a duras penas lo escuchaba, pero tan delicado y alegre que no podía dejar de percibirlo. Cuando volví a escucharlo por segunda vez, fue como si alcanzara a oír el eco de una risa infantil. Al principio me desconcerté, pero luego recordé la arpa que había puesto entre los juguetes desaparecidos. Dije en voz alta, adiós, querido y pequeño fantasma. Descansa en paz. Adiós, adiós. Eso fue hace años y desde entonces hemos tenido silencio y navidad. Elspec siempre fue una criatura obediente.